Bienvenidas al primer vídeo de la semana y encima un vídeo muy especial porque estamos finalizando julio y vamos a empezar agosto por todo lo alto porque chicas, damos la bienvenida a las segundas rebajas de otro, las rebajazas con precios como el 50% de descuento por ejemplo en este vestido, un vestido maravilloso para acompañarnos que encima me parezca este verano aparte chicas, que si empezamos agosto, o sea, la que ha pasado ya, el que nos ha estado comprando en julio lo está disfrutando a tope, si tú aún no has comprado, aprovecha estas rebajas para disfrutar de lo que queda de agosto que es un mes para disfrutarlo muy largo y maravilloso, comprendas como esta con un 50% porque yo con este vestido me iría directamente ya a un chiringuito, a cenar, a comer, a lo que me echen porque este verano está siendo un verano muy especial muy diferente, sabemos sacarle más partido que nunca a la vida y a esta rebaja le tenéis que sacar muchísimo más partido también 50% 50% que se dice rápido, pero sí que es verdad que con estos precios no tenéis excusa para estas chicas que siempre nos decís ay nunca os he comprado, a veces se me va un poco de precio, ahora, ahora no tenéis excusa y os aseguro que esta es una experiencia que os va a cambiar la vida en el sentido de que vais a descubrir una manera diferente de combinar vuestro armario, que es muy importante porque si combináis bien vuestro armario le vais a sacar un partido a lo que tenéis que no le ponéis, que eso es una manera de economizar y aparte también sacaros y descubrir diferentes facetas vuestras a la hora de vestir, que para eso está el equipo de otro para asesoraros tanto a nivel por whatsapp si estáis a distancia, como si venís a visitarnos en la tienda, que para nosotros es un placer y bueno, dicho esto y este vestido tan bonito, que a mí combinado así con detalles en rafia, con colores, oro, me encanta ahora vamos a otro look que es súper bonito y también chicas con el 50% de descuento aparte este vestido, es deciros que atendí yo personalmente a una clienta vía online, que le mando un saludo desde aquí y me dijo, madre mía, me ha llegado el vestido, es que me encanta, sienta súper bien bueno, pues eso es verdad, que toda la colección de otro sienta de maravilla porque es máxima calidad muy bien estudiado en los patrones, muy bien estudiado en los tejidos este vestido por ejemplo, que está ahora a mitad de precios, puede valer maravillosamente bien si tenéis alguna ceremonia de día, si simplemente lo queréis para mucho poner, como fue el caso de esta chica porque el color es maravilloso y el tejido es espectacular lo estoy viendo mejor en fotos, como queda, pero de verdad que es un vestido encima, te había acompañado el cinturón y que son tejidos, es que son tejidos que cuando yo os digo en los vídeos, que sois seguidoras de la tienda y os digo en los vídeos son tejidos especiales, tejidos reductores y tenéis, no quedéis con esa cosa de decir madre mía, quiero probarlos, pues aprovechad las rebajas para probar esos tejidos tan especiales por ejemplo también, muy bien el concepto, por ejemplo, está arriba un 40% y aprovechad, porque esta prenda con un 40% que como podéis ver, lleva maravilloso un escote en la espalda ya os he comentado varias veces que cuando salimos por la costa nos viene bien la manguita larga encima de esta la podéis regular con esta lazadita de aquí y podéis caerla de otro y luego me gusta también mucho este jeans blanco, es un short que me gusta porque no es extremadamente corto entonces no vais a lo mejor, si vais muy corta vais incómoda o por lo menos por la parte trasera si vais muy corta vais incómoda, pues este, nada, súper favorecedor y con rebajón o sea que tenéis que haceros con estas prendas y disfrutad de este verano obviamente, pues estáis yéndonos de vacaciones, hay quien va a empezar las vacaciones en agosto aprovechad las rebajas para hacer esa maleta tan maravillosamente bien y de verdad que os va a cambiar mucho y bueno, vamos a hacer aquí ahora, esta blusa que lleva un 40% de descuento la hemos combinado con una falda de nueva colección siempre comentamos que también hay gente que viene buscando nueva colección bueno, pues podéis hacer una combinación de prenda rebajada con una nueva colección esta blusa es espectacular, combina genial también con jeans que lo hemos mostrado pero con esta falda hemos hecho un look, que es que cuando hemos hecho las fotos hemos dicho que preciosidad si tienes una ceremonia o eres fan de la midi, no decirme que este look no es bonito y luego esta blusa, mirad que bonito el detalle de la espalda para la goma que eso queda genial porque siempre vas un poquito ablusada y es un marco que queda muy bonito para la zona de la barriguita, queda ideal bueno chicas, esta blusa me encantaría que tocarais el tacto es una blusa de máxima calidad, de verdad, aprovechad las rebajas para cambiar también el concepto de ropa hay gente que dice, bueno yo que veo los vestidos, veo los vídeos y bueno pues no lo sé, no lo sé cuando habéis comprado, bien que habéis dicho, ostras, como se nota lo bien que queda la ropa y es que es obvio, lo que está bien confeccionado queda mejor que lo que está confeccionado un poquito mmm, peor bueno vale, a ver, más cosas, looks super bonitos esta blusa y este pantalón, esta faldita es ideal, es super bonita nos gusta mucho esta combinación de colores, esta blusa está al 50%, es una blusa que lleva un detalle que es un broche, vale este broche lo podéis quitar de aquí y esta parte la podéis hacer como fajín le podéis dar vuelta y hacerla fajín o dejarla colgando esta blusa como podéis ver es ablusada, o sea queda super bien, no marca nada y la hemos combinado con esta falda tan ideal, que es una falda un poquito abierta, un poquito 70 y super bonita altita de tiro con pinza y es maravilloso bueno, esto es un look, lo mismo, la falda también tiene rebajas esto es un look, podéis terminar, para muchísimo poner, para pensando ya también de quedarse con los tostados de cara al otoño, o sea, aprovechar las rebajas, porque luego recordar que luego cuando os tenéis que vestir y necesitáis ropar al armario veréis, ostras, tenéis que haber aprovechado que acabas de pasar las rebajas en pleno septiembre aprovechar las rebajas ahora y aparece que ahora hay unidades, luego se van agotando muy rápidamente bueno, este blusón amarillo combinado con este vaquero joya vaquero joya a un 20% de descuento que estos vaquero joya llegaron hace nada y encima, mirad que son de estos que son push up, de los que se andan súper bien o sea, espectacular, ya la llevan un 20% y esta blusa varilla que lleva este fajín, que lo podéis quitar o poner que también es maravilloso y está con un 50% ahora, en pleno final de julio, que viene agosto que estamos morenas, que queda súper bonita esta blusa y este pantalón aparte, el pantalón, o sea, lo mismo igual que, o sea, los pantalones tenéis que aprovechar si ahí rebajan en algunos jeans para haceros con los jeans los básicos casi todos llevan descuento y bastante y los joyas según el modelo pues, aprovechar, aprovechar bueno, una blusa también preciosa con un 40% de descuento lleva este detalle de la franja en plata, esta blusa es súper bonita, yo cuando me la he probado en varias ocasiones para las fotos pero sobre todo con este look con pantalón negro, me ha parecido maravilloso como podéis ver, es una blusa que es bicolor pero lo que más me gusta sobre todo es para las clientas que no os gusta marcar barriguita siempre me dicen que queréis blusas así y encima esta, al ser una parte más larga y otra más corta estiliza muchísimo la figura también o sea, súper bonita súper bonito este look más looks que debéis que aprovechar lo he dicho, va a llegar septiembre y en septiembre te vas a gastar el dinero y te vas a comprar un vestido por su importe, cuando te puedes aprovechar ahora y gastarlo, o sea, al 50% comparando al 50% chicas, mirad que bonito este vestido en color, o sea, es un vestido camisero yo soy muy fan de este vestido porque lo veo súper cómodos pero encima este que lleva este detalle endorado en el lateral con abertura lo podéis llevar abierto o lo podéis llevar cerrado viene con un cinturón al tono para que lo abluseis y lo cortéis pero nosotros lo hemos combinado este cinturón joya con lazada que es tan bonito, ¿vale? como podéis ver, os lo enseño así y mejor mirad qué bonita la combinación y mirad qué bonito chicas, un vestido como este al 50% o sea, es que de verdad que tenéis que aprovechar sobre todo, insisto a las que nunca habéis comprado porque es que os vais quien compra se engancha y es por algo o sea, son ya 19 años casi 20 años que ya hacemos 20 años y lo vamos a hacer un fiestón bueno, vestidazos vestidazos que es que le puede dar tanta función porque yo esto también lo he vendido en tienda para una comunión es que depende también de si eres la mamá de comunión si eres una invitada hay mil opciones bueno, pues este vestido lo que sí que te digo es que es un fondo de armario buenísimo que tiene mucha pinza en la parte trasera en la parte delantera que este detalle es de kit y pon para la lavada lo concesionamos así porque luego tú de cara a la lavada la aplicación que no te moleste ni que coja color ni nada y chicas es un tejido hay que ver lo que cuesta a veces encontrar vestidos sencillos que sienten de matrícula de honor pues este es uno de ellos daros cuenta que muchísimas veces os subimos looks muy llamativos muy fuertes de mucha moda y a veces os subimos vestidos súper sencillos pero de calidad y vestidos sencillos de calidad para la chica que es más relajada les cuesta encontrar y por eso siempre se vende bien bueno, esa vestidaza está a mitad de precio o sea que aprovechar y este look que nos encanta también está el pantalón lleva un 50% de descuento estos pantalones quedan ideales aparte se han vendido muy bien para graduaciones para comuniones e incluso para bodas porque aquí se pone un top blanco y una pamela en rafia y queda súper bonito bueno pues tejido maravilloso caída perfecta que eso se nota muchísimo en este caso lo hemos combinado para hacer un look un poquito que está muy de tendencia más cañero con esta camiseta vale que lleva como unas aberturas y hace un efecto roto vintage y luego le hemos combinado con este cinturón en la parte que es un cinturón súper bonito joya vinilo para la parte de la cintura pero bueno mejor que aquí lo estaréis viendo seguramente en las fotos que vamos subiendo a lo largo del vídeo aparte tenéis para volver a ver toda la colección entrar a la tienda online www.otro.com con doble T y podréis ver todo pero es importante chicas que no se os escape el verano o sea estamos a finales de julio y hay gente que dice ay pues se me está pasando el verano y no no he hecho nada aprovechar las segundas rebajas de otro para cambiar vuestro armario y sobre todo para daros un porque os aseguro que esta ropa se sienta tan bien que te llega a casa te lo vuelvas no te gusta me da mal es que te devuelvas el dinero pero esta ropa se siente tan bien que te da muchísimas más ganas de salir de fiesta muchísimas más ganas de salir simplemente que solo tomar una cerveza pero de verdad sentirte cómoda y a gusto contigo misma que es lo más importante chicas os mando un beso muy grande cualquier consulta vía whatsapp y cualquier consulta también vía redes sociales estaremos atentos a vosotras darle a suscribir al canal darle a like si te ha gustado el vídeo esperamos por aquí gracias